Si no le conoce, con vosotros estás, tu nombre es el Señor. En la última. Jesús asciende al cielo, y adorá a su nombre. Se bendecido, que por su santa cruz, el inicio saludo. Amén. Verdaderamente ha reciclizado el Señor a mí. Como anunciaron las Escrituras, aleluya, cumplida su misión entre los hombres, Jesús asciende al cielo. Ha sido del Padre, ha salido del Padre, ahora vuelve al Padre y está sentado a su derecha. En otras lenguas, según el Espíritu les concedí expresarte. Jesús, el Hijo de Dios, está ahí en el cielo, pero ha prometido a sus amigos que no quedarán solos. Y fiel a la promesa, el Padre, por la oración de Jesús, envía al Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Muy pegados a la Virgen, Madre de la Iglesia, reciben el Espíritu Santo, el que se llena de luz la mente y de fuego el corazón de los discípulos, para darles la fuerza y el impulso para predicar el Reino de Dios. Para enseñarnos a nosotros, tengamos esa fe y esa esperanza, ese amor, que un día vamos a rechucitar. Que sea Él, que siempre nos guíe y nos acompañe por ese camino derecho, y que siempre nos guíe y nos guíe y nos guíe y nos guíe y nos guíe. Que sea Él, que siempre nos guíe y nos guíe y nos guíe y nos guíe. Que siempre nos guíe y nos guíe y nos guíe y nos guíe y nos guíe. Tú reinarás, oh rey, 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 en nuestro suelo, de María la Nación, en nuestra patria, en nuestro suelo, de María la Nación, en nuestra patria, en nuestros señalos, mi amor, de María la Nación. Felicidad, amado Dios, reino de Jesús conciente, reino de su corazón. En nuestra patria, en nuestro suelo, es de María la Nación. En nuestra patria, en nuestro suelo, es de María la Nación. En nuestra patria, en nuestro suelo, es de María la Nación. En nuestra patria, reina de Jesús conciente, reina de su corazón. En nuestra patria, en nuestro suelo, es de María la Nación. En nuestra patria, en nuestro suelo, es de María la Nación.